Tenemos dos horas Calín, ven por acá Los novios El resto de gente Foto Uno, dos, tres Manuel, ven que nos tome la foto con la gente, ven por acá Papi, nos tome la foto aquí, Manuel Manuel Capitán Capitán Capitán, un chino Ven hijo, ven Con los testimonios Con los testimonios Bien y marco No, no, no No, no, no Yo así con ella Ustedes a mi costado así Cuello negro que es en medio Así es Así es Así es Así desde este parado